Bienvenidos a Atomic Vortex, hoy tenemos un nuevo video de Detroit Beacon Human, título exclusivo de PlayStation 4. Oh, shit. ¿Quién es este? ¡Ese es Marcos! ¡Oh, defectuoso! ¡Fuck! ¡Una pierna! ¡What the fuck! ¡Ah, ok! A ver, ya de los datos de audio también. A ver, ya de los datos de audio. Compatible, ok. Oye, que difícil. No puedo soltarle uno. Bálvaro. Vamos a ver el brazo ahora. Ah, esta otra pierna, incompatible. Está tétrico. Compatible, ok, funcional. Y como se le ve todo el detalle que tiene. Escapa del vertedero. Escapa del vertedero. ¡Holy fuck! Hay un lugar donde podremos ser libres. ¡Encuentra Jericó! ¡Encuentra Jericó! ¡Mierda, loco, que maldito suto. Así, ¿no? ¡Oh, no! ¡Holy fuck! ¡Loco no! Mirenla, qué creepy esta vaina Nos vamos de aquí ¿Cómo que para dónde vas? Es obligado, te vas a contigo ahí Oh, pero ven acá Holy shit Incompatible, no es el mismo tipo de... No es el mismo tipo de androide Tampoco No sirve el vaina Tampoco Oh, shit Otro tigre loco Y esta vaina Ahí sí Compatible Holy no Lo siento Eres tú No soy yo Qué fuerte, brother Mierda Qué tema ¿Encuentra qué? ¿Encuentra qué? El vaina de audio Ok, otra vez compatible Ok, otra vez compatible Mi programa detectó una anomanía Comuníquese con un centro de mantenimiento Cybermix Ok, una pieza menos Compatible 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 Ok, algo más Ok, algo más Vamos aquí Ok Condición estabilizada Estamos Estamos ready Aquí no queda nada que hacer ya Aparentemente Ok, algo más de verdad que se admiraron con la historia de este juego 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 muy bueno señores hasta aquí este episodio espero que lo hayan disfrutado si les gustó dejen un like si no les gustó un dislike y nos vemos en la próxima